México pregunta Oye Fox, ¿cómo me puedes hacer para estar tan granote como tú? Fox responde Entre otras cosas, tomando leche Mi gobierno está distribuyendo la nueva leche fortificada de Nutre en miles de lecherías de Conza en todo el país Tómatela y verás que al rato ya no te voy a poder decir chiquillo Por México, gobierno de la república